Viajamos a La Plata, sí, un encuentro muy lindo, muy bien recibido, muy bien atendido, muy cordial la gente de La Plata. Hubo un hermoso concierto. El primer día fue en el Salón Dorado de la Municipalidad. Actuamos con un coro local, que como era noche de museo, un coro pasó por el Salón Dorado y ahí cantó. Él estaba reducido porque faltaba gente, pero muy lindo coro también. Y eso fue el día sábado a la noche. Después, el domingo por la noche, tuvimos el encuentro en Citibel, que ahí nos alojábamos. Y bueno, ahí en Citibel también, en una iglesia, que es en la parroquia Inmaculado Corazón de María, de Citibel. Ahí hubo varios coros. Estaba el coro de Gonet, que lo dirigía José Carnevale, que es el director que nos invitó. Y el coro de la Cámara Argentina de la Construcción, también dirigido por él, que ellos nos han visitado acá en San Carlos el año pasado. Y después estaban las voces del lucero de Guanguelen, provincia de Buenos Aires. También un coro grande, muy lindo, a pesar de que es una población de 5.000 habitantes. Se pudieron conformar su coro. Sí, y tiene 35 integrantes el coro. Muy, muy bueno. El director es de Marcos Lido, de Buenos Aires. Bien, ya venían preparando esta presentación en La Plata durante todo el año, un poco con el repertorio. ¿Qué pasó cuando se juntaron las voces, también con los demás coros que estuvieron participando? ¿Cuál fue el repertorio en general? Bueno, el viaje, esto, cuando ellos vinieron el año pasado, ya nos invitaron y nos comprometieron para que vayamos. Después cambiaron fecha porque íbamos a ir en octubre. Después, porque como había encuentros de directores y eso, lo postergaron. Y sí, veníamos preparando el repertorio y fue muy lindo, porque se hizo un poquito de todo, ¿no es cierto? Como hacemos siempre, popular, hicimos tango, hicimos de Guastavino, de Mendelssohn. De María Elena Walsh, de Vivian Tabush, que era el sur, de Aníbal Troilo y Manzi. Y después el Rumikani de Peteco Calabajal. Bien, preparados entonces o preparando durante todo el año este repertorio para poder presentarlo en este lugar. Sí, 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 lo hemos preparado durante el año y, bueno, tratamos de hacer lo mejor que pudimos representar a la institución. Norma, ¿cuántos coreutas viajaron? Bueno, no viajamos todos. Éramos 22 que fuimos, porque tres no pudieron viajar, así que éramos 22. Bien. Se va con un objetivo particular, que es el encuentro con los coros, pero ¿tuvieron oportunidad de distenderse, de visitar la ciudad? Sí, sí, hemos visitado, nos hicieron, ellos nos habían armado un city tour por toda la ciudad de La Plata, contándonos un poco toda la historia. Visitamos la iglesia, la catedral. Después también visitamos el museo, que es tan importante, tan lindo. Y después terminamos en el parque, donde está el museo, tan lindo, tomando mates y compartiendo un rato. Hay tiempo para todo, entonces. Sí, por supuesto. Norma, ¿cómo sigue el año, no? ¿Cómo cierran ustedes el año después de toda la actividad que tuvieron en este 2019? ¿Ya están, digamos, culminando las actividades? Sí, ya las actividades culminaron, así que bueno, ya comenzamos las vacaciones, hasta el nuevo año. Exacto, con las mismas propuestas seguramente, pensando para el 2020. Sí, ya estamos pensando a ver a qué lugar pensamos apuntar. Después se ve, porque a veces invitan de otro lugar, ¿no es cierto? Entonces tratar de cumplir con todos. Pero todos los años piensan en hacer algún viaje y en participar en otro lugar. Sí, sí, aparte se hacen los encuentros zonales, ¿no es cierto? Y esos que siempre invitan. El balance más que positivo, entonces, de este año. Sí, hermoso el balance. Tuvimos visita de coros de Buenos Aires, otra vez, en nuestro encuentro. Que hay una directora que vino el año pasado con dos coros y este año vino con otros dos coros. Y ya dijo que el año que viene vuelve otra vez. Es una manera también de, bueno, hacer amigos, de relacionarse, poder viajar, pero también poder recibir a otros coreutas. Sí, por supuesto. Y bueno, en el encuentro nuestro estuvo también el coro de Esperanza y el de San Martín de las Escobas. Fue un concierto muy, muy positivo.